hola buenas soy dj pascual para informaros que mi disco está en diciembre desde el día 1 hasta el día 10 y para las habilidades para que podáis disfrutar todo el mundo de la familia porque estoy de vuelta estoy haciendo un tema llevan 16 canciones y lleva un poquito de todo lleva un poquito de todo ahí mezclado flamenca una música portuguesa para todos los gustos por eso he hecho el cd de 16 canciones para que podáis disfrutar cuando queréis reservarlo en la página de facebook estará con la página de youtube pondrá mi número y ahí estará una persona para que podáis reservarlo vale muchas gracias si va a cantar un poquito un temilla un poquillo para que el otro para que podáis apoyado en los primos donde podáis mover el culo venga vamos pa 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 mueve ese culito para atrás para atrás pa 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 mueve ese culito para atrás para atrás pa 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 ¡Ah! ¡Repetimos otra vez!